Hola Don Miguel, ¿cómo está? Muchas gracias por recibirme en su casa. No, encantado. Un placer para mí y un honor también porque ya uno cuando va de salida, pues no hay mucha gente que lo recuerde a uno. Bueno, el Machaco ha marcado una trayectoria de muchos años, así que yo creo que mucha gente lo va a querer conocer y saber de usted. Pero antes de referirme a su época de periodista, usted me decía a mí que le marcó mucho una época, sobre todo en el colegio, que le dio sus primeros apéndices para poder llegar a ser periodista. Obviamente, porque no se va a borrar la educación, yo siento que es como muy liviana. Y fíjese que en aquel tiempo, solo la escuela primaria, yo estaba en la Juan Luzín, se iba de 7 a 11 y de 1 a 4. Y entregué un tercer grado y en el clínico, el viernes era igual. Yo no sé, ahora yo veo que los muchachos van menos horas y los veo como un poco exigentes. Bueno, no sé si era, depende tal vez de la escuela y del profesorado, no es cosa de la estructura de la educación, sino de las personas. Pero sí, con la disciplina y la niñez, él acaba formándolo a uno. Que por cierto, su época de tomar la vida ya totalmente en serio, le llega muy joven a los 19 años. A los 19 años, a los 19 me estuve de Capi Cacé. Ahí me corté por toda posibilidad de dedicarme a educarme más, porque en aquellos días, la universidad solo daba cursos de día. Derecho, agronomía, y no había cursos de noche, solamente... ¿Economía? ¿Me había dicho usted? Ciencias económicas. Ciencias económicas, sí. Ese fue el primer curso nocturno que empezó en la UCB. Y claro, acudieron un montón de muchachos que grababan oficinas. Pero uno ya trabajando, ya hay que trabajar para poder sostener una familia. Pues, ya me olvidé un poco de estudiar porque había que trabajar. Sin embargo, siento yo que mucho de lo que uno me formó a mí fue la lectura. Yo leí desde seis años. Yo aprendí a leer a los cinco. Cinco años aprendí a leer. Mi papá me llevaba a una cantina de un montón de humos ahí de su tiempo. Me sentaba en un saco de frijoles y me ponían en el periódico a los cinco o seis años. Para que los otros humos se entusiasmaban y lo invitaban y todo. ¿Lo presumía el hijo entonces? Claro, era orgullo de él. Pero, le digo porque la lectura es indudablemente la mejor educación que hay casi. Y yo tenía, por dicho, tenía acceso en ese tiempo a una biblioteca. Y me gustaba leer. Me gustaba. Dice mi esposa que su abuelita siempre le dijo que quien lee bastante tiene buena ortografía. No, obviamente. Uno, cuando uno ve una palabra mal escrita es como si vete un bombazo y la ve así. Parece mentira. Pero, en general, eso sí es la formación. Vea que usted recibió una formación sólida en la escuela y en el colegio, en el Liceo de Costa Rica. Y luego, en 1962, ya inicia su vida formal en el periodismo. ¿Cómo fue esa llegada? Y sobre todo, de la mano de dos maestros que fueron muy cercanos a usted, de don José María Penabat y también don Orlando Nuñez. Sí. Yo, por esos días, en el 60 y... Se me empiezan en el 62, 63. Yo era presidente de la Federación de Béisbol. Y entonces, don José María Penabat y Orlando Nuñez tenían en la hora, en el plástico de la hora, y me dijeron, sobre todo Núñez me dice, ¿por qué no has escrito unas cositas de los partidos de béisbol? Y aquí vienen retículas y yo, bueno, está bien. Yo llegaba en la mañana, había partido de la noche y hacer una reseña. Y fui haciendo eso y entonces, después ya me mandaron a hacer un suceso un día. Y me dice, mire, ¿por qué no mejor el periodismo viene para acá fijo ya? Y ya me pusieron un sueldo, pues. En aquellos tiempos era bueno, pero en periodismo nunca han ido. Nunca han ido sueldos de obra. Pero como me gustaba el periodismo y me pagaban, me puse a trabajar en la hora. Ahí estuve, bueno, estuve hasta que la hora la compró Excelsior. Sí, pero antes usted me había dicho que la hora era un medio de comunicación que podía categorizarse de escandaloso. Sí. Pero no como los de ahora. No, no, la hora era un periódico de sucesos. Pero una cosa, es que en aquellos tiempos era jamás poner un muerto en primera página, ni un accidente, ni una de esas cosas. O sea, se lo diseñaba, pero no se pasaban las fotos, así como, como se hace ahora, que se le saca hasta un poco de morbo a la cosa. Y lo cierto es que la hora, sí, luego salió la última hora, otro periódico a competir con la hora. Pero la hora Excelsior empezó a formarse en el 64, en el 74, perdón, 74. Y compró, antes de eso tuvieron problemas para salir, como un año estuvo con toda la maquinaria montada y todo, y el edificio y todo, pero esas no arrancaban. Entonces decidieron comprar la hora. Te absorbieron, sí. Y nos pusieron a trabajar en la hora, en Excelsior, en el edificio, allá en Cuyabat. Y mientras salía Excelsior. Después de cuando empezó a salir Excelsior, todos nosotros pasaron a Excelsior. Y ahí hice política, deportes, y... Política y deportes, más que otra cosa. Cuatro años. ¿De la mano de don Pepe y don Daniel? Bueno, don Pepe era... Yo digo, Furnier era el director. Don Chalo, ¿sabes? Perdón, Petro Cañas. Era el director. Y Penavada era su director. Y ahí estuvimos cuatro años, pero... Lo Excelsior era muy curioso porque... Era un periódico que evolucionó la parte más física de los periódicos. Fue que empezó a traer el offset. Antes de eso se hacía acá puro plomo. Este... Excelsior Chabón, la nueva... De foto... Ya la foto con foto... Sí, la diagramación la hizo evidente. Entonces... Pero era muy mal manejado económicamente. No cobraban. A los cuatro años estaban por que obrar. Y los dueños eran don Pepe y Daniel Nudo. Daniel Nudo era el presidente de la República. Entonces, ¿ese periódico nunca le tiró duro a Liberación? No, era un periódico de Liberación. Tenía la rosa de Socialdemocratáquen en una esquina. Pero tampoco era así como fanatismo, así como torcer verdades. No, pero sí era un periódico de Liberación. Lo cierto es que cuando las crisis entre Daniel y Vigueres se pusieron a pelear. Yo lo salvo, decía don Daniel, pero yo lo controlo. Y don Pepe decía, no, no lo controlo yo. Desde esa época los políticos sabían que teniendo un medio de comunicación podían... Por supuesto, sí, porque Liberación había tenido un periódico antes que llamaba Surco. Pero no, 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 no. Era muy demasiado letra, pura letra. Nunca pegó mucho. Y lo cierto es que ninguno de los otros puso nada. Se cerró el periódico. Un día dijeron, bueno, muchachos, hasta aquí llegó esto porque no hay plata. Cuéntenme de una anécdota muy interesante cuando se cierra el periódico a propósito de la última edición que ustedes escriben y la llegada de don Rodrigo Carazo y que de algún modo estuvieron atrincherados varias semanas. Nosotros en Sergio teníamos una... Teníamos un gran amor a ese periódico. Todos sentimos una mística extraña. Era como una cosa, lo sentíamos como nuestro, ¿verdad? Y entonces, este, al cerrarlo... Y no nos pagábamos ni nada. Nosotros nos quedamos todos, nos peleábamos todos, todos, todos. Los del taller y los de la acción y todos, adentro del edificio. Hicimos una edición, la última, explicando todo por los honores, que el policía viene echando la culpa a la administración. Y se vendió al frente a las que pasaban por la Curiabato, por la Cartago. Bueno, vendimos como 30.000 ejemplares. Todo el mundo nos compraba el periódico. Y nos quedamos ahí dos semanas. Y ahí empezaban los discursos, ahí adentro. Y empezaban hasta los izquierdistas. Y otros pensando que no, que por qué no hacemos una cooperativa. Y por qué no, al fin, un montón de fórmulas que ninguna, ninguna tomó forma. Que en eso llegó Carazo. En realidad, el cierre de Sergio, se debió mucho que Liberación perdió las elecciones. Que en el 50, en el 78. Con Carazo. Y Carazo, Liberación ha atacado mucho a Carazo en la campaña. Y Carazo había dicho que el cerro a ese periódico si llegaba al periódico. Entonces, dijimos, bueno, con Carazo esta posibilidad es de nada. Sin embargo, un día llegó Rodrigo al periódico. Y ya nos reunió a todos. Y nos dijo, muchachos, ¿cuál es la verdad? Que no nos han pagado y queremos seguir. Bueno, dice, bueno, yo el periódico no puedo ponerlo a funcionar otra vez. Pero sí voy a hacer para que les paguen las prestaciones a todos. Él era diputado de oposición en el incremento, porque era marzo. Y él tomaba oposición hasta en mayo. Pero no sé cómo el Congreso hizo una ley para pagar a los empleados de que se haya las prestaciones. Esa ley nunca ha habido nada igual, ¿verdad? El Estado le pagó las prestaciones a ustedes. El pueblo. El pueblo, sí. Y bueno, efectivamente, a los dos días pidieron la lista, ya tenían la lista de cuántas tocaban cada uno a nosotros. Y llegó un cajero del Banco Nacional. Y nos pagaron, efectivo. ¿Uno a uno les pagaron? Todos pagaron. Y ya nos fuimos. Y se acabó el atrincheramiento, entonces. Y entonces cada uno ya fue pasando a donde pudiera. Yo pasé a la prensa libre. Donde se encuentra con intelectuales del más alto nivel en aquella época. Inclusive un hombre que también le marcaría su vida, porque cuando él sale, usted de algún modo inicia de manera diferente un proyecto que él también tenía, que era la Pia Pia. Sí. Correcto. En realidad, sí marcó, marcó y sigue marcando mi vida. Desde entonces fue un periodismo distinto hasta hoy, porque todavía sigue siendo la machaca ahora. En aquel momento la purruja, ¿verdad? Sí, la purruja. Bueno, Andrés me dice, se va esta gente, sin avisar. Y esa página ya tiene... Alberto Cañas era el autor. Alberto Cañas, sí, Álvaro Álvaro Álvaro. Fernández. Álvaro Escalante. Álvaro Escalante. Entonces, me dice, esta página ya tiene mucha gente, muchos seguidores, hay que hacer algo parecido. Y yo me dice, hágalo usted. Bueno, me cogió a mí como que me dice, bueno, yo voy a intentar hacerlo. y empecé como yo recibí el material de ellos todos los días para pasar al taller yo lo veía al menos como lo escribían y todo yo voy a hacer algo diferente porque la piapia era mucho de crítica pero como una crítica así de broma yo la cambié por crítica de verdad en bromita pero crítica y eran los dos días de verdad se fueron ellos y la sacamos nosotros bueno te puso Beto Cañas furioso y todo se han dejado ¿te enojó a un Beto con esto? se pusieron bravos porque sacamos ¿lo llamó? ¿le dijo algo? no a mi no a Andrés Andrés bueno ahí seguimos ahí ¿qué le dijo Andrés que le hubiera dicho don Beto? no que que eso era tal como el lealtad y el lealtad por los de ustedes que se fueron sin decirnos nada y bueno la cosa es que seguimos ahí estuvimos ocho años haciendo eso y fue diferente a la piapia y la piña también pues pegó también a la gente también le gustó en esa forma en otra forma hasta el hasta el final del 70 el 80 el 80 el 80 el 84 que porque no me iba ahí entonces yo le dije yo tengo una oferta de la prensa libre digo la república perdón pero la república fui ¿quién era el director en ese momento? el director era Monestel yo de Monestel era pero antes de eso yo llego a la república más que nada porque cuando yo fui a un viaje con 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 Oscar Arias a Europa cuando dieron el premio al príncipe de Asturias entonces íbamos solamente tres periodistas y yo y me tocó el compañero del cuarto Aizemann el de Aizemann que era el accionista mayor de la república en ese tiempo y en el viaje me convenció de que me fuera para la república y fue cuando vine a decir que yo me iba entonces bueno para hacer la república pero para evitar conflictos le pusimos otro nombre le pusimos Machaca y eso fue ya en enero del 79 ya la Machaca con la Purruja no tenía ninguna diferencia que en en caso particular la Purruja a diferencia de la Pia Pia sí tenía una gran diferencia que era de un corte más crítico era de fondo más que y es ahí en la república que usted también se encuentra otra vez con un montón de personas que de algún modo marcaban un muy buen periodismo y que competían de tuve con la nación había un herenco de lujo ahí sí Murillo Murillo Bebo Pandolfo Eugenia Sancho hay que rescatar a un hombre que yo le he comentado a usted que siempre respeté mucho que era don Levi Vega también Levi Vega era una mule de trabajo Levi Vega se iba a hacer una gira la fuente agropecuaria entonces iba el ministro de agricultura a ver una ganadería que iba a ir en Iberia o en Nicoya o así y se iban a las 6 de la mañana y venían ya a la tarde a las 6 5 6 venían de vuelta a esa hora ha sido una página de la gira que habían hecho Si alguien nunca ha visto La Machaca ¿cómo la describiría usted para que la gente la conozca? La Machaca La Machaca es una página de crítica ligera pero de fondo ligera en el sentido de que no son muchas de muchas escrituras sino que son síntesis Son síntesis de noticias Síntesis de noticias pero con con crítica Por ejemplo me llama mucho la atención que siempre tiene un punto de reflexión que es una cita y tiene un gran titular ¿verdad? Aunque haya un resumen de noticias con con pequeños títulos o subtítulos que nos vamos a encontrar tiene un gran titular que es su tema de fondo por decirlo de alguna manera Hay otra cosa que tiene que es un recurso muy interesante y es que su opinión aparece en esa versión crítica por ejemplo muy recientemente uno que me llamó la atención y que es bastante duro con un sector de la población inclusive con un gremio es cuando usted le dice a los sindicalistas que si el sindicalismo sigue estando comportándose de la manera en que lo hace caminaríamos en carreta pues sí pues oponen a todos ¿verdad? por ejemplo si se hubieran opuesto pues puesto hasta el código de trabajo se hubieran opuesto pero dichosamente creo que que han perdido poder los sindicatos yo soy yo no soy enemigo de los sindicatos no no es eso pero si de la forma y aquí lo hacen pues convocar las huelgas así porque con una ligereza que tienen para convocar las huelgas sin medir las consecuencias de las huelgas y es que por ejemplo una huelga como la que te hicieron ahora ¿cuánto costó al país? más de 200 mil millones de colones se perdió y eso como se recupera pero bueno Don Miguel su llegada a la república y el hacer la machaca le hace que usted también ya no sea Don Miguel nada más sino el machaco sí ya perdí el papelleo y todo Don Machaco me dice así es al principio no me gustaba mucho pero cuando ya es mucho lo sé que además es un insecto que lo podemos encontrar mucho en la zona norte yo tenía una que me mandaron grande en un frasco pero con el tiempo se puede hacer un polvo Don Miguel y que extraña usted porque ha vivido del periodismo mucho tiempo la machaca ya ya tiene casi 40 años y usted de estar en el periodismo más de 50 me llama mucho la atención porque usted puede haber vivido diferentes momentos del periodismo que destaca de ese periodismo de antes con respecto al de ahora bueno el de ahora es más técnico verdad porque existe una forma de transmisión muy 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 modernas fíjese por ejemplo que uno cuando yo era que estuviera entrenando en deportes había un partido nocturno en el estadio nacional dijo entonces entonces tenían que ir a mandaban a mí a todos los periodistas de todos los periodicos a hacer el partido para que hacer la crónica pero el partido también a las 10 10 y media a esa hora nos íbamos al periódico a escribir recién el partido y hacer las fotos que las fotos no eran como ahora que ahí están en el parque no había que sacar el rollo escoger las fotos y revelarlas y luego meter la cena yo viví esa época también bueno entonces ahí salíamos a la una de la mañana ya después ya algún creo que fue la nación trabajó ya un equipo que el periodista de la nación desde el estadio empezaba a escribir partí nosotros no podíamos porque no teníamos ese equipo y no sé traíamos un equipo como con envidia pero bueno después ya también lo hicimos lo tuvimos nosotros pero el periodismo de hoy es yo no sé yo pienso que es difícil enfocar eso ¿es mejor que el del pasado? en el pasado era más era más de pensamiento el periodismo antes era más hechura del periodista este como que era más más libertad de escribir porque los periódicos vivían de la venta el periódico fue cambiando ahora ahora cuando los periódicos viven ahora ya no tanto de la venta sino de los anuncios entonces al convertirse los periódicos en vivir de los anuncios hay restricciones hay tendencias hay ciertas tendencias a informar sobre esto y sobre esto no ¿alguna vez usted sintió que en alguno de los medios que trabajó le cortaran la posibilidad de escribir algo por por política o por no nunca yo supongo que que no existiría la machaca porque si a mí me hicieran eso yo me voy yo soy sí dichosamente gracias a a mis directores directores que he tenido me han respetado y lo que yo hago lo escribo no me cambian la letra la república ha cambiado mucho de la que era a la que es sí obviamente la extraño sí claro que sí la extraño mucho y todos la extrañamos los que estamos y los que se fueron me llama mucho la atención que en todo el tiempo en el que usted se ha dedicado a la machaca solo una vez hubo un intento de de solicitud de rectificación y casualmente fue con el presidente Belpecheco sí a mí nunca bueno ya le digo cuando yo pienso que he hecho esta página que tiene 10 temas diarios durante 38 años me puedo pensar que he hecho pues he tocado sensibilidad de mucha gente pero nunca nadie me acusó todavía nadie me acusó el único que dijo que me acusó que le dijo al abogado que entrar una acusación fue don 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 Abel Pacheco sí y no fue por nada que yo escribiera sino porque yo escribía algo los tantemas quizás me acuerdo cual sería y él mandó una carta diciendo que no era cierto una derecha de respuesta. Y el derecho de respuesta tiene 10 días para publicarse, creo que era. Pero yo le rectifique, le hice la aclaración dentro de la machaca. Y él no la vio, no sé, lo cierto es que se dio como que no se había rectificado o nada. Usted le respondió a su estilo. Entonces, sí, sí, pero yo llegué con unos abogados ahí. Me dice, no, el espíritu está aquí. El espíritu de la aclaración está aquí. Y bueno, ya. Después me llamó abuelo. Abuelo me dice, vea, yo le iba a acusar a usted. Pero mejor yo no lo quiero echar encima más. Entonces, ya no voy a hacer nada. Y ahí terminó. Ahí termino. ¿Qué le diría a usted, con tanta experiencia dedicada a Nueva Columna durante tantos años a las universidades, que hoy forman periodistas y que casualmente la pasan muy difícil para poder conseguir un trabajo en un medio de comunicación? Sí, para empezar, mi universidad es la preferida de la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Mi hija es ingeniera, y mis hermanos son ingenieros de la Universidad de Costa Rica, los dos. Y bueno, pero sí, hay ahora 54, 53, con la que se llevaron a... La crisis de aquella de... Sí, sí. Daba títulos sin bachillerato. Entonces, pero hay una cosa muy... Un problema nacional, yo diría que es este. Las universidades siguen dando, hariendo cursos para carreras que saben que están saturadas. Y siguen mintiendo muchachos a pagar su gran suma de dinero. Y la Universidad de Costa Rica también lo hace, ¿verdad? Pero sin cobrar, pero tiran... Entonces, en Costa Rica, donde hay como... Creo que 3.000 periodistas allá, algo así. 2.000 o 3.000. Hay alrededor de 2.500 periodistas, pero están colegiados. Imagínense que la cantidad de periodistas que no están colegiados es muy grande. Sacan 100, 200 periodistas anuales. Y no hay trabajo, ni hay ninguna posibilidad de trabajo. A los hombres que ustedes dicen, no, mira si hay un periódico del barrio, del cantón, y que le pegue. Porque los periódicos, inclusive con la mecanización de todo, no viene hasta si reduce gente. Por ejemplo, los periódicos digitales y de papel, usan mucho los cables, las agencias noticiosas. Entonces, te emplean menos gente. En la República ahora hay menos personas que antes. Entiendo que en la Nación también ocurrió lo mismo. Entonces, en lugar de haber más empleo, hay menos empleo. Y se están tirando 200, 300 muchachos nuevos al mercado. ¿A qué? Y siguen, porque es muy fácil. Porque los universidades, enseñar periodismo es pizarre y tizarre y lejan. Y creen, hay que creer, por supuesto. Es una carrera difícil, una carrera respetable. Pero no requiere grandes equipos caros, laboratorios, ni nada de esas cosas. Entonces, las universidades, de esas 50 y pico universidades, aparte de las públicas, no gastan en esos recursos. Entonces, se dedican a contabilidad, periodismo, alguna se atreve a una ingeniería, que yo no sé cómo serán. Pero, eso hay que detenerlo. Yo sé que legalmente no se puede detener, quizá yo haré la matrícula de periodismo por un tiempo, por cinco años o algo así. pero, pero debiera hacerse algo, alguien. Y yo hasta pensé que el colegio debería, por sí mismo, tratar de detener eso. Porque no se gana nada con que haya un montón de gente con título y sin posibilidades de conseguir un empleo. Vea que esa experiencia suya periodística en La Machaca no solamente fue haciendo la columna, sino inclusive en el pasado cubriendo deportes y también política. Nunca en ningún momento sintió haciendo cobertura política que su cercanía con algún político del momento, porque sé que usted ha tenido muy buenas relaciones con políticos, le le autocensurara a la hora de hacer o escribir algo al respecto de ellos. No, porque cuando yo entrevistaba a un político dio lo que hacía y transmitía lo que él decía sin agregarle nada. Porque lo que él me dijo estaba grabado. entonces no podía reclamar nada. Yo no ni le quitaba ni le ponía nada. Ahora, si cuando uno hace hay otro tipo de periodismo político como el que hace la rieta y la república que ya de él saca enfoques de un panorama político. Entonces, ahí sí ya es más peligroso porque se puede sentir ofendido porque quiera que no analizar la política uno tiene que decir que hay buenos y hay malos. Y a los malos no les gusta que les digan que son malos. Pero yo en ese caso no tuve problemas. Reclamos, sí, pero personales. ¿Y enemistades? ¿Y enemistades? No, en realidad a ver con el único presidente que no tuve una gran relación fue con Guillermo Solís. Comenzamos unas tres veces tal vez por un periodo. ¿Que en estos días le dedicó el titular de la machaca casualmente? Sí. ¿Sobre el cemento? Decime porque le cayó polvo decí usted. No, no, es que ya le dieron dos personas del directivo del consejo que sí los presionaron ellos. Ellos siempre han negado eso. Aunque el cemento ya es una cosa que aburre. La verdad. ¿Cree que no va a parar en nada? De ese pobre que está ahí preso que no le dan ni fianza ni nada. Yo no sé hasta qué punto ese hombre es tan culpable como lo han pintado. Tengo mi duda de que... Usted en el marco de haber iniciado haciendo periodismo en un periódico sucesero como La Hora en aquel momento y si usted se traslada a cómo La Hora tendría que hacer periodismo en este tiempo necesariamente la fotografía sería muy importante. ¿Se vería trabajando en un periodismo más escandaloso y con la categoría de que podría ser de periodismo sensacionalista? No. No. ¿No le gusta eso? Hace cuando estaba Willem Gómez vivo Willem Gómez éramos muy amigos desde mucho antes y él siempre quería que la machaca se fuera para eso. Y una vez bueno varias veces me llamó y yo hasta que un día fui y ella me dice mira me dice yo quiero que me tengo para acá cuánto ganas vos ahí en la república y le digo no tanto yo te pago el 20% más y te hago eso y yo estoy en un parqueo abajo para el carro y todo y a mí me gustó la cosa pero me gustó de momento y yo le digo bueno voy a pensarlo pero después cuando había unos tres días vi unas fotos y no en la hora en la extra y yo no hombre yo ahí no no quepo entonces le dije a Willem siento mucho pero no yo no me voy porque no de plano no también me llamó del otro periódico que salió de la nación Al Día Al Día Al Día era o La Teja no No La Teja no bueno estaba González el que está el cubano Armando 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 de director y si quería traerme pero yo en esos días yo tenía un gran pleito con la nación entonces estos carabalos que quieren me traen aquí me sacan de la república me traen aquí y a los semes me votan y ya me voy entonces yo no no voy muchos lo quisieron seducir pero no no aguantó entonces no 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 quiso no no la verdad es que hay cosas que valen más que unos pesos más y qué vale más lo que uno es vale más ser uno si dinero es importante pero pero la fama o el buen nombre vale más en estos tiempos es difícil pensar en que el periodismo es solamente eso inclusive podríamos hacer un ejercicio muy rápido acá a qué periodista le creó usted la noticia bueno se la creó a muchos ajá claro por ejemplo a Natalia Campernero que fue compañera mía y amiga mía si premiada el año pasado creo que recibió un premio el periodista número uno del año y la pasaron a la investigación en lugar de Zegnini pues de doña Janina sí no pero claro que hay muchos periodistas Luis Sáenz así que actuales bueno Luis Sáenz ya trabaja solo en abogacía creo sí 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 no no pero los periodistas de la república misma pero digo este arieta pero periodista este con tijeras es que yo estoy viejito ya el casete ya está caminando despacio este Johnny Johnny y Johnny Johnny Castro Johnny Castro Johnny Castro este Don Miguel pero bueno digo de la república son todos porque son más antiguos porque son gente muy joven pero son muchachos incapaces de mentir los que tengo en la república son muchachos incapaces de darle un vuelco a una noticia a la intención bueno eso es muy bueno eso es muy bueno así que bien por ellos dos y bien por el periodismo sí y supongo que en la nación habrá otro tanto así ¿no? Don Miguel ¿qué ha sido o quién ha sido el amor de su vida? por sí con ella duré 55 años casado 55 años sí y se murió hace 7 meses ese es el amor de su vida ah ese es el amor de mi yo lo tengo presente todo el tiempo y así me dijo algo muy duro muy recientemente usted que cuando usted iba al cuarto de ella en el que dormía usted con ella ya se le hace irresistible de entrar nada más lo utiliza para dormir sí el de allá el de allá y lo hice porque yo tengo aquí otro donde yo estaba aquel día yo podía pasarme a ese otro pero no sentí que irme de ese cuarto era como abandonarla como escaparme y dije no aquí me quedo ahí estoy ya 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 ahora antes cuando me hablaban de ella o hace unos meses yo me ponía a llorar pero ahora como que me han pasado un poquito la llorona pero si anoche y así cada vez dominada la mente ella muy duro muy duro este pero yo pienso que ya tengo 85 años y que que ya pronto le sigo ojalá ojalá que no don miguel ojalá que no mira que al principio si estaba deseando que me 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 le voy a poner un ejemplo porque no vea como todas las personas que hemos coincidido con ustedes le queremos mucho gracias y todavía le estimamos para que siga con nosotros así que ojalá que no piense así bueno muy fino claro yo hago lo posible por yo hago lo posible por hacer el bien en la misma página la machaca o la pulga en su tiempo siempre dentro de crítica y todo pero la crítica con un objeto que algo que se está haciendo mal se haga para hacerlo público y que se corriga hay algo que a usted se le reconoce como columnista en la machaca una que es honrado con la gente y dos que mientras usted ha estado en la república y como ella ha ido cambiando todo ha cambiado menos usted eso se ha visto reflejado inclusive en las visitas que recibe su columna ¿qué sentimiento le genera eso? saber que mucha de la navegación en internet busca por ese resumen que usted nos presenta día con día bueno bueno pues desde luego cuando me mandan el reporte de visitas que hay visitas en la república electrónica porque no se sabe y son son bastantes 20 mil 20 mil 20 mil 20 30 mil o así y por ahí me manda felicitaciones por ejemplo el día que saqué a a la ministra corriendo que dice ahí viene el fondo monetario dice fue un gran éxito porque fue un llamada y pues me siento orgulloso de mí mismo por supuesto pero adolorido a la vez porque fíjese que cuando yo empecé en la república era un peligro que tirábamos 60 70 mil ejemplares y era lindo ver llegaran a la madrugada y habían 10 camiones ahí esperando el periódico para ir para Guanacaste para Lima para para el sur para toda parte y hoy se fue reduciendo entonces sigue en la república usted ¿verdad? ah sigue en la república usted le acaban de haber renovado su contrato ¿no? sí vi un contrato así un año más bastante sí un año yo no sé hasta cuándo puedo durar usted quiere acabarse ahí yo he estado en silla de ruedas aquí los últimos meses pero nunca dejaba hacer no yo estaba en silla de ruedas después a una andadera y ahora anduve con esto y ahora ya estoy caminando pero nunca el periódico que es en la página o en silla de ruedas yo iba y ahí cuando yo podía la mandaba no podía ir el periódico pero la que se aquí la mandaba que eso lleva todo un proceso de verificación me contaba usted claro porque hay que cruzar las comprobar yo por ejemplo y eso voy a decir algo que mucha gente no 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 va a estar de acuerdo conmigo yo no creo en las redes sociales no creo eso además creo que las redes sociales son un gran perjuicio para conocer la verdad de las cosas porque las redes sociales cualquier culano se mete y dice ¿cuántas barbaridades? sobre una ley o sobre un acto de gobierno o sobre una actitud de la empresa o algo y mucha gente lo lee y se lo cree y eso es una desinformación la ley social es decir para desinformar a la gente cuando yo digo eso o bueno dicen que soy del siglo pasado por supuesto ese siglo pasado ahí porque yo no por eso a mí no sé ni usar YouTube ni nada es carajo yo no sé yo hago las noticias con base en la verdad es que yo puedo comprobar muy bien así tiene que ser y por eso nunca me han acusado de nada de nada por mentir y creo que eso debe ser el norte pero ahí está don Miguel como usted haciendo una lectura de la política actual ve a una Costa Rica que en proceso electoral se polarizó y que hoy sigue viviendo en el seno de las familias heridas que todavía no sanan bueno bueno sí este yo yo soy de antes del 40 yo viví en el 40 y los 45 y el tabuer y ahora los caídos y la revolución y todas esas cosas y luego que vi por ejemplo surgir la nación en el 46 como un periódico de centro en aquellos días había el diario de Costa Rica que era del uratismo y el cortecismo y el partido republicano tenía la segunda partido por el calderonismo entonces dos periódicos eran los dos que habían cada uno informaba de lo suyo a la su manera entonces la gente no sabía cuál era la verdad verdadera la nación en el 46 sale en octubre como un periódico de centro y y por eso fue el éxito porque la gente le gustó ese periódico porque se sentían como más informados además de que tenían novedades como muñequitos y cosas pero cuando ahí cuando vino esa división del calderonismo figuerismo vino la revolución se ahondó aquella la división yo pienso que como hace unos 20 años ya se empezaba a cerrar esa herida se empezaba a cerrar yo creo que el calderonismo figuerismo ya no existe ahora existe otra la que se abrió en esta campaña religiosa o no religiosa y y esa es peor porque así que es profunda por ejemplo la gente de Fabricio por ejemplo es un gente de religión inconmovibles ellos no razonan porque tienen una pastura a quien creer eso es muy peligroso en un país ¿me estamos echando para atrás? por supuesto se pierde libertad y el miedo es que que caigamos en el extremismo que por esa por esa por esa segregación de 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 deputantes un partido no mayoritario pero consistente pueda ganar una elección don Miguel usted es un fiebre del deporte y le gusta mucho el Racing lo sigue gracias a una experiencia muy linda que tuvo en su época de niñez gracias a la visita de un jugador del Racing a la escuela casualmente no del equipo del equipo sí pero el jugador que le llamó mucho la atención el Razuet el Razuet el Razuet sí este ellos tenían 10 años 10 años y llegaron el Racing Club de Argentina llegó el embajador lo llevó a la escuela al equipo completo y jugaron contra los una mejenga en el patio ahí 100 huilas contra bueno fue así entonces llegó ese el Razuet era un extremo derecho que era de la selección argentina y me puse la mano así en la pena che dale duro y ya bueno ahí quedé yo racingista de muerte hasta hoy y zapisista y zapisista sí el zapisismo es porque le gusta Patea Centeno le gusta como entrenan Patea Centeno un evolucionario dentro de lo que ahora porque es volver a lo que era antes el zapisista de toque bonito que se perdió pelotazo limpio ahora ciertamente el zapisista no es el nombre del que era zapisista de fútbol pero Patea si tiene idea de volver a eso veremos si logra éxito en eso Don Miguel muchas gracias por dejarnos venir a su casa y conversar con usted y hasta tomar café con usted no no de verdad muchas gracias un gusto más no me tengo así va muy fino conmigo desde el colegio hasta ahora espero que no se aburrieran mucho hay uno que todo muy rayada hay uno hay uno hay uno